Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo que ha dicho se disuelve en ti Como el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración de amor Me abrazaría al diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son los cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca te trato Cada silencio es una nube que va Detrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuché hablar Por un lado miedo mirándote a ti Me abrazaría al diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son los cruces negros Mis ojos son los cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca te trato No tengo miedo al fuego eterno Tampoco a sus cuentos amargos Tampoco a sus cuentos amargos Pero si yo salgo frío En mis inviernos son milagos Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón sincero Murió sin indicar de trapo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!